Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estás con ansias de ver la final de hexatlón méxico 2023 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver la final de hexatlón méxico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la final de hexatlón al estar méxico 2023 amigo de noticias aquí se decide quién es el ganador que primeramente voy a darles a ustedes ya los horarios que va a comenzar para méxico centroamérica 8 30 pm panamá colombia perú ecuador 9 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 10 30 pm si estamos hablando de argentina uruguay chile brasil 11 30 pm en españa comenzará a las 2 30 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir la final de hexatlón méxico 2023 ok amigo noticias lo pasará por la señal para tv azteca o por tv azteca 1 para otra gente como eeuu lo pueden ver por tu udn y usa también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse viernes 19 de mayo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de todos los estamos hablando de los que participan estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo que no hay nada más ya ha qué行 chau chau Gracias.